Mira, esa es WeTrade, la feria de diversidad, equidad e inclusión más grande de Latinoamérica y el Caribe. La feria de oportunidades y negocios diversos. La Cámara de la Diversidad invita a este evento donde se llevará a cabo las siguientes actividades. Primero, se recogerá y proporcionará información académica para pymes, pequeñas y medianas empresas. Segundo, habrá una feria laboral con servicio de interpretación a lengua de señas colombiana. Tercero, en la feria comercial habrá un espacio dedicado a la educación. El emprendimiento femenino y se presentarán productos de pequeñas y medianas empresas. Cuarto, contarán con una agenda cultural. Estas actividades se realizarán el jueves 11 y viernes 12 de julio. Podrán asistir en la siguiente dirección. Carrera 24, número 3847, Agora, Bogotá. Para más información, visita la página web de WeTrade, donde encontrarás detalles sobre el proceso de registro, la agenda del evento y mucho más. Aprovecha esta oportunidad. Adelante. Adelante. Adelante.